Durante este año 2020, podemos ver que el hombre ha colapsado y en todo esto nosotros hemos perdido nuestra fe, fe en el gobierno, en muchos otros sistemas y esto ha afectado a nuestros hijos. Sin embargo, el Señor está levantando una voz, una trompeta en las calles y dice, yo levanto mi voz, mi boca habla el consejo, yo tengo poder, yo estoy en ustedes. Entonces, cualquiera que me encuentre, encuentra vida, sabiduría, más que todo buscar la sabiduría y como madre, es mi deseo que ustedes encuentren sabiduría, que tengan sobre todo entendimiento como un tesoro que atesoren y sobre todo el temor de Jehová, porque encontrarán el conocimiento. Señor, a medida que tu voz nos saca a la calle, que cada uno que te busquemos, te encontremos, Jehová, porque tú eres nuestra guía, eres nuestro tesoro en esta vida. En el nombre de Jesús, amén.